Buen día, aquí nos encontramos nuevamente en la finca. Estamos domingo 7 de mayo de 2023. Estamos regalando el recorrido de la finca con esta plantación de maracuyá que tiene tres meses, una semana prácticamente. De haber sido sembrada. Y tenemos nuestra primera maracuyá. Este es el fruto que hemos estado dando seguimiento. Sí, se la ve que tiene buen peso. Sí, ha crecido bastante, según se la ve. Y observamos que todo el resto de la plantación se la ve muy bien. Se la ve con bastante vigor. Por favor, tenemos ya las otras plantas que también tienen floración, tienen ya producción de maracuyá. Sí, ya se viene en camino. Las otras plantas también se está viendo. Que vienen ahí las maracuyá, las frutas. Muchas de estas ya afloraron y están ya en producción. Se la ve bonita. Sí, como ustedes observarán, ya se viene de producción. Por ahí nada más se le ha fumigado lo que es, bueno, el foliar esta semana, foliar el 20-20-20, un insecticida, sipermetrina, lo que se le ha fumigado. Y, bueno, prácticamente eso es todo y esta semana vamos a dar nuevamente un control de plagas y otra vez fumigación foliar. Como observarán, ya esta plantación ya se viene para largo en lo que es la producción. Ya muchas de estas plantas ya están botando sus primeras maracuyá, sus primeros frutos de maracuyá. Ya muchos de ellos ya se ven bonitos. Ya prácticamente todas ya tienen flores, todas tienen, bueno, las canastillas, formación de las flores. Sí. Y es una planta que prácticamente se sembró este lote en, a finales de marzo. O sea, a estas alturas tendríamos tres meses, una semana. Sí. Como ustedes lo observarán. Se la ve bien en apariencia. Sí. No se le ve mayor cosa, mayor afectación por algún tipo de plaga. Se le ve buen vigor. Sí. Y la producción de flores y frutos, las cuales ya se vienen en camino. Aquí prácticamente ya por esta zona está dejando de llover. Así que ya tenemos que estar habilitando nuestro sistema de riego. El cual va a ser por goteo. Sí, estaba ahí inhabilitado. Pero, ya esta semana empezamos las labores para habilitarlo. Porque la lluvia ya no demora que se irá a esta zona. Y miren, se ve bien bonita nuestra producción. Todas las plantas se las ve con flores. Aquí también tenemos la producción de frutos. Bueno, por aquí nada más que tenemos alguna afectación por alguna plaga que tenemos que revisar por qué se está dando. Para poder atacarla y evitar que afecte a las otras plantas y a las otras frutas. Pero, de ahí, todo el resto se lo ve bien. Como les repito, este trasplante de maracuyá tiene aproximadamente tres meses, una semana. Entonces, podemos decir que tenemos buenos orgullos para esta producción. Vamos a revisar si es que efectivamente los valores a producir en el rendimiento son los indicados para esta variedad. Correcto, se la ve bonita.